Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente La Chichi busca la punta. En el segundo lugar se ubica Rey Elías. Tercera Rosa de Lima. Luego Aspenfly con Marianista. Pasan por primera vez frente a la meta La Chichi en la punta. La Chichi ha sacado cuatro cuerpos de ventaja. Segunda Rosa de Lima. Tercera Marianista. Luego han dejado a Aspenfly y de colero Rey Elías. Los primeros 400 metros en 24 segundos, 48 centésimas. En la punta La Chichi. Dos cuerpos de ventaja. Segunda Rosa de Lima. A medio cuerpo tercera pasando por fuera Marianista. Cuarto en la baranda Aspenfly. De colero a tres cuerpos Rey Elías. Van llegando así a la altura de los últimos 1.100 metros. Es La Chichi la que marcha en punta. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Rosa de Lima. Tercera por fuera Marianista. En la baranda cuarto Aspenfly. Continúa de colero a tres cuerpos Rey Elías. Llegan a los 700 finales con La Chichi en punta. Mantiene dos cuerpos sobre Rosa de Lima. Cabeza Marianista por fuera. Cuarto en la baranda Aspenfly. Luego han dejado a Rey Elías. Van llegando a los 600 con La Chichi en punta. La Chichi cuerpo y medio. Segundo Marianista. Tercera Rosa de Lima que nuevamente pasa al segundo lugar. Luego cerca Aspenfly. Recta final de la sexta del programa. Apareció La Chichi en la punta. Carga Marianista por fuera. Por dentro Rosa de Lima y mucho más abierto Aspenfly. En los últimos 300. La Chichi Rosa de Lima. Cerca Aspenfly. En los últimos 200. La Chichi una cabeza. Sigue bajando Rosa de Lima por dentro. En los últimos 120. Rosa de Lima por dentro. Alcanza y domina. Segunda La Chichi. Rosa de Lima primera. Tres cuartos de cuerpo y llegaron. Segunda La Chichi. Tercera Aspenfly. Luego Marianista. Y de colero Rey Elías. Gana la sexta del programa. El número dos Rosa de Lima. Con la monta del jinete Carlos Trujillo. Tres cuartos de cuerpo y llegaron. Tres cuartos de cuerpo y llegaron. Tres cuartos de cuerpo y llegaron. Gracias.